Mario Álvarez Quiroga Un día me vio llegar Esta plaza tan querida Y canté como pa' morir Mis canciones más sentidas El miedo me hizo llorar Lloré a las escondidas Sin olvidar los aplausos Tampoco la despedida Cuánto coraje saqué Quién sabe de no sé dónde A pesar de todo eso Pude pronunciar tu nombre Sagrado templo cantor Almacenador de coplas De mudanzas y malambos De zorsales y de alondras Por aquí pasaron almas Y cuántas irán pasando Encendidas de emociones Por este templo del canto Hoy he vuelto al lugar Sagrada tierra serrana A desandar los recuerdos Recuerdo de tus costumbres chuncanas Un tropel de emociones Vinieron a visitarme Lágrimas Me regalaron las sombras Del paisaje Un día me vio llegar A esta plaza tan querida Y canté como pa' morir Mis canciones más sentidas Tú piensas que eres distinto Porque te dicen poeta Y tienes un mundo aparte Más allá de las estrellas De tanto mirar a la luna Ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego Que no sabe a dónde va Ven a mirar Ven a mirar los mineros Los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan Por un pedazo de pan Y cántale a los que luchan Por un pedazo de pan Poeta de tierna rima Vení a vivir a la selva Y aprenderás muchas cosas Del achero y sus miserias Vive junto con el pueblo No lo mides desde afuera Que lo primero es el hombre Y lo segundo poeta Que lo primero es el hombre Y lo segundo poeta De tanto mirar a la luna Ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego Que no sabe a dónde va Ven a mirar los mineros Los hombres en el trigal Y cántale a los que luchan Por un pedazo de pan Querida familia Una vez más En este lugar emblemático Que lleva el nombre del más gigante Don Atahualpa Chupanqui Les voy a... De él traje Para el recuerdo de ustedes Este poema del poeta Era muy niño Tendría siete, ocho años Cuando veía a mi padre En el patio de mi casa Raguñaba una guitarra Él era un obrar jornalero No era un músico Y la veía cruzar a mi madre Con un atado de ropa A veces con un atado de leña Y le cantaba esta zamba Que con el correr de los años Supe que esta zamba Era de un autor Que había nacido En la ciudad de Rosarios Y se fue a vivir a Tucumán Allá en Simoca Y se enamoró de una simoqueña Y él le llamó La Rosa del alma mía A mi querida madre Ya estaban las rosas argentinas En el jardín de mi vida Nacía una rosa Blanca como el armin Fragante pura y hermosa Blanca como el armin Fragante pura y hermosa Tus pétalos de seda Yo, yo besaría Si al alcance estuviera La Rosa del alma mía No hay de morir De antojo mi vida Mi vida, ¿quién lo diría? Que antes que se marchite La Rosa, la Rosa debe ser mía Antes que se marchite La Rosa del alma mía Muchas gracias, querida familia Son dos hojazos Negros Que me deslumbran Y en sus largas andanzas De bohemios ellos Me alumbran Y en sus largas andanzas De bohemios ellos Me alumbran Por este amor Para el mundo Yo bien Quisiera decirle Que en el mundo No ha de haber más Quien la quiera No hay de morir De antojo mi vida Mi vida, ¿quién lo diría? Antes que se marchite La Rosa, la Rosa debe ser mía Antes que se marchite La Rosa del alma mía Gracias por permitirme Hacer estos espacios De silencio Que a veces necesita la música Esto lo dediqué a mi madre Se llama Lágrimas de amor Este día, mujer Me regresé a tu vientre A tu cuarto menguante A mi tibia guarida Donde a ciegas bebí Tu primera miel de luna Nueve meses Pateando Tu pequeño sol Nueve meses En mi virgen cuna Trepando al cordón umbilical Acariciando la esfera De mi casa Un día me abriste Las puertas del mundo Mis puños cerrados Atraparon la felicidad Ese día me amarré Al pezón de la vida Y lloré de alegría Por saberte mía Hoy miro al espejo Del tiempo Me parezco a ti Mujer Mujer, madre querida Que por amor y coraje Le diste luz Un día Gracias, madre Los violines de la noche Están golpeando mi casa Es el alma de mi madre Que habita aquí en mi gitana Aquí tu vivo retrato Camina siempre a mi lado Descalzo por el recuerdo Imaginando el milagro De mi corazón es un grito Desbocado de nostalgia Te rama por tu sombra Apaciguando mis ansias Ay, 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 ay Si pudiera recuperarte en el tiempo Y mojarte con la lluvia De mis ojos en silencio En el horcón de mis sueños Colgada está tu memoria Batizando la mañana Como un ángel de la gloria Ella paciente me espera A orilla de su guarida Al rescono de sus besos Con la pasión encendida Es un abrazo a la vida En el pucho de mis días Y llora por las mordonas Y sangra por las heridas Ay, 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 ay Y si pudiera recuperarte en el tiempo Y mojarte con la lluvia De mis ojos en silencio Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando con las emociones Y eso me alegra Porque me hace sentir muy bien Me acompañan esta noche Mis hermanos de la vida Mis compañeros En la guitarra de la ciudad de La Plata Aquí a mi izquierda Emanuel Lazarte Hijo de santiagueño En el piano El Inti les ama Sus padres nacieron en el Chaco Por allá por Villa Ángela En Salta, Silvina Este tiene sangre Todo va a sangre Mocoví El bebé Ormachea En la batería En la percusión Mi hijo Alejo Álvarez Quiroga En el sonido Diego Sebastián Diego Durso Perdón En el sonido A veces uno se confunde Mi hija en asistencia Lucía Álvarez Quiroga La manager Sandra Espatoco Quiero agradecerle A la gente del hotel El Coyoc Aunque nos cobra caro Pero nos atiende bien No voy a hacer que me hagan un descuento Hoy cumple de años Mi hijo Nunca lo puedo evitar Se llama Ramiro Emiliano Ramiro Emiliano Álvarez Mi hijo Está en Santiago Mi hijo A la gente del hotel Y que la gente que se le va a decir Y que la gente que se llama Y que la gente que se le va a hacer A la gente que se le va a hacer Gracias pueblo, muchas gracias. Bailen, 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 sáquenme de esta emoción y bailen un poquito. Música Cuando llega la época y madura el chañar Con un buen arropetan de comida Música Nunca me se la olvidaba de aquellos mal ambos Bailaba a los viejos en medio de los chagos Cada vez que pienso en vos, Santiago, querido La herida no escapa de un hecho suspiro Que venga la que vale Hay la hora del mate pa' reunirse en la gente Cuando no hay chipacos hay roca caliente Cuando me pongo a pensar los tiempos pasados A veces quisiera de nuevo serse amor Cada vez que pienso en vos, Santiago, querido La herida no escapa de un hecho suspiro Sigue la fiesta Cruzando el río dulce Siempre alguien me espera A la banda, vos Tomando traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Y galeros se preparan cantando en la ceja 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 ¡Bravo! Nochecita santiagueña Nunca la puedo olvidar Hasta que aclara el día Sabiamos cantar Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra Aljunita, qué lindas eran esas lindas farras Ya me estoy, ya doy de vuelta Cantando la chacarera Debajo tú está la vieja Que después me muevan A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo lo encuentre Le canto a Santiago Sigue la fiesta La olvidada pa' que no la olvide Tu encontraste esta chacarera Esperando en los arenales Por un criollo bailanqueño que... Así cantaba un paisano Paisano salabinero Debajo de un algarro En una tarde de enero Ya me voy, ya me estoy yendo Pa'l lado de Chica Juliana Vidita tal vez no sepa La que pasaré mañana Barranca, tierra querida Te dejo mi chacarera Vidita llama con cacho A quien se va a capa afuera La voz de Mario, por favor Vamos, vamos Hola, hola, hola Mi prenda se me lo ha ido Pa' la hora de Chica Juliana Se ha llevado el caballo El surquil bomboy la damascuana Quisiera ser arbolito Ni muy grande, ni muy chico Pa' darle un poquito Y somre a los cansados del camino Ya me voy, ya me estoy yendo Haz paso más a la vina Tal vez ya nunca vuelva A contemplar tu salina Barranca, tierra querida Te dejo mi chacarera Vidita llama con cacho Ya que se va a capa afuera Si, señores, Mario Álvarez Tiroga Señoras y señores Que ha vuelto a este escenario Atahualpa, Yupanqui Maestro, buenas noches Bienvenido, como siempre ¿Cómo estás, hermano querido? Un gusto recibirlo A ver, ¿hay un aplauso bonito en serio Para pedirle una más? ¿Y habrá un aplauso de pie Para pedirle otra? Esa es la plaza que yo quiero ver Para decirle a este consagrado Como siempre, gracias por estar aquí Y esta es la que le pedimos Muchas gracias, muchas gracias Querida familia de Cosquín Muchas gracias Muchas gracias por tanta entrega Y por tanta emoción Es un placer para nosotros Llegar a esta plaza Y que sucedan estas cosas Cuando guste, maestro Adentro Soy ese cantor Señora de profesión santiagueña Tengo el corazón amigo Y el alma llena de sueños Una gran alta cantora Para expresar lo que siento De chango me convicaba La plaza grande del centro Allí lustraba zapatos De los señores del pueblo Y me ganaba la vida Sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco Del bistro y el pan casero Por esto es que cuando canto Denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz Arama de Santiago del estero Los cantores santiagueños Salvanza nuestra tierra Porque tenemos el alma Tallada en buena madera Y en el corazón llevamos Estirpe de chacarera Soy ese cantor Soy ese cantor Señor, ese embajador santiagueño De piel morena Y curtida por los infiernos De enero Corazón, flor y espina De los tunales De los cantores santiagueños Soy cantor de cielo abierto Corrión de muy bajo vuelo Para no estar nunca lejos Del reclamo de mi pueblo Porque es un honor muy alto Según jurar santiagueños No hace falta diccionarios Ni libros de geografía Para cantarle al paisaje Al hombre y a las salidas Y a las típicas costumbres De toda la tierra Los cantores santiagueños Sobramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma Tallada en buena madera Y en el corazón llevamos Estirpe de chacarera Gracias, Jofín Pura identidad santiagueña Señoras y señores Sobre el escenario esta noche Con este trovador De la provincia Madre de provincia Un verdadero patio de baile En esta plaza, por supuesto Que con este saludo le decimos Gracias querido Mario Por nuevamente hacer brillar A esta plaza Tal como ya lo ha hecho En otras oportunidades Por eso se lleva en el corazón En el sonco se lleva Ese aplauso entrañable De ustedes En esta noche De ustedes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.